El móvil es como el anillo único, como nuestro mejor amigo. Siempre lo llevamos encima y si se nos olvida en casa estamos perdidos. Es una extensión de nuestro propio cuerpo, una herramienta mágica que sirve para casi todo. Nos conecta con los amigos, lo usamos para hacer fotos o vídeos, para mandar mensajes y todo lo compartimos. Lo miramos en clase, mientras comemos, en el trabajo, delante de la tele o en el autobús. En España, el año pasado hemos comprado alrededor de 14 millones de móviles, la mayoría con internet y pantalla táctil. De hecho, hoy circulan por nuestro país más de 26 millones de móviles conectados. Hay varios tipos de móviles, los más populares son los que vienen con los iconos de Google, es decir, los que funcionan con Android. Casi el 90% compramos este tipo de teléfonos en España. Luego están los famosos iPhone, que se queda en poco más del 7% y por último los que funcionan con Windows, que tienen el 3%. Con los tres tipos de móviles podemos hacer cosas parecidas. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que mirar a la hora de elegir mi móvil ideal, el móvil de 2014? Pues mira, hay dos cosas importantes en el móvil de 2014. En primer lugar, el precio. Y por supuesto, si hablamos de gama alta, la tendencia es la mejor pantalla, la mejor cámara y un diseño que es diferenciador. Algo que yo creo que es importante también y que no queremos dejar de reseñar es el procesador que hay dentro del teléfono, ¿verdad? Que va a ser el que mueva todo lo que ocurre con este teléfono. Es importante también tener en cuenta la duración de la batería, ¿verdad? Cuánto vamos a poder usar el teléfono durante el día, qué memoria tiene que tener este dispositivo. ¿Qué tamaño de pantalla preferimos los españoles a la hora de elegir el teléfono móvil? Cada vez usamos más el teléfono, ya no solo para llamar o para escribir mensajes, ahora ya lo usamos para muchísimas más cosas. Podemos consultar el correo, podemos ver algún vídeo, podemos, no lo sé, podemos navegar por internet. Todo esto requiere que la pantalla sea lo suficientemente grande como para poder hacerlo sin ningún problema. Esto es lo que realmente se impone. Muy buena resolución, Full HD, como tenemos en nuestro televisor de casa, con lo cual tenemos una calidad de imagen impresionante y mínimo de pantalla 5 pulgadas. La cámara de los mejores móviles es muy buena, pero no todos la tienen así. ¿En qué cosas nos tenemos que fijar a la hora de elegir un móvil cuando queremos hacer muchas fotos? Yo creo que ahora estamos en esta batalla de los megapíxeles, ¿no? De cuanto más megapíxeles mejor, pero lo que nos importa al fin y al cabo es que la resolución de esta fotografía pues es una resolución muy buena, ¿verdad? Pero algo que es muy importante son las aplicaciones que hacen que esta cámara funcione dentro del propio teléfono. En concreto, en el Galaxy S5 hemos incorporado una serie de funcionalidades que nos permiten hacer cosas nuevas. Una de las funcionalidades que nos permite hacer fotografías con enfoque en distintos planos. Otra de las cosas que seguro que resultan de mucha utilidad para los usuarios es la posibilidad de en entornos de luz adversos sacar una fotografía probablemente iluminada. ¿Y vosotros pensáis que la cámara de los móviles va a sustituir definitivamente a la clásica cámara compacta? Bueno, nosotros creemos que hay público para ambos productos, tanto para las cámaras compactas como para los teléfonos móviles. Mira, en Nokia lanzamos el primer smartphone con cámara hace ya 12 años. Cuando lo lanzamos la gente nos preguntaba, ¿pero por qué sacáis un terminal, un teléfono móvil con una cámara? Hoy en día no nos plantearíamos salir a la calle sin un smartphone con cámara. Y ahora vamos a hablar de los teléfonos más punteros. Son los mejores y también los que más cuestan, pero nos seducen. ¿Qué es lo que tienen? Por ejemplo, pues tenemos smartphones o teléfonos móviles en los que hay un detector de huella que nos permite usar el dedo para desbloquear o para hacer una serie de funcionalidades dentro del propio teléfono. Hay otros smartphones como nuestra familia Note que tienen un Sperm que es aquel lapicero que nos va a permitir tomar notas en el propio teléfono. Hay otros pues que, o incluso dentro de la misma categoría, que nos permiten optimizar el uso de la batería con modos de ahorro de energía. Si yo voy a comprarme un terminal que tiene lo mejor de prestaciones hardware, de cámara, de pantalla, de procesador, también quiero que tenga lo mejor en diseño. Aquí en el Lumia 930 estamos hablando de un diseño que es, fíjate, el borde metálico, aluminio ultraligero, resistente, por supuesto, la parte trasera de policarbonato de color, con lo cual incluso si yo cojo un cúter y hago una rayadura, no pierdo el color porque es dentro del material, dentro del policarbonato, ese color está integrado. Los móviles son como los hombres, que duramos poco. Y es que hay que enchufarlos cada día. ¿Cuándo se acabará esto de la autonomía limitada un día o poco más de un día? Hoy en día, por desgracia, más de dos días es muy difícil en un smartphone con ese tipo de pantallas, al final la pantalla consume mucha energía. Pero en el Lumia 930 hemos integrado lo que es la carga inalámbrica. Esto es lo que me permite, es una tecnología muy novedosa, que yo, por ejemplo, cuando llego a mi casa, simplemente con soltar el smartphone encima del soporte, empieza a cargar sin necesidad de enchufar ningún cable. En concreto en el Galaxy S5 incorporamos un modo que nos permitía o nos permite estirar la vida de la batería. Cuando activamos este modo, lo que hacemos es cambiar la pantalla del teléfono, se pondría en blanco y negro, con lo cual los gastos en consumo van a ser mucho menores y además las funcionalidades se limitan y el usuario es el que decide qué funcionalidades siguen funcionando y cuáles no. Perdón, ¿móviles? Uff, qué lío, ¿no? Porque hay móviles por todos lados y ahora qué móvil me compro. Te estarás preguntando, bueno, pues déjame que te recomiende varias opciones, vamos a ver. Ah, mira, Samsung, la marca Samsung. Tiene móviles para todos los gustos, pero sobre todo, lo más importante, para todos los bolsillos. Este es ahora mismo el super, guay de ellos. Samsung Galaxy S5. ¿Por qué me gusta? Dirás, porque hace fotos y vídeos con una calidad muy buena. ¿Le pasa lo mismo a este? Este es de Sony, Sony Xperia Z3. Los dos son de lo mejorcito que hay en el mercado, pero hay mucho más. Móviles de pantalla grande, como el iPhone 6 Plus o el Samsung Galaxy Note 4. Vale, son móviles de precio alto. También podéis encontrar teléfonos mucho más económicos. En torno a los 200 euros hay muchísimos muy buenos. Móviles Samsung, Sony, Nokia con Windows o los últimos móviles pepino que vienen de China, de nuevas firmas como, qué sé yo, Wiko, Kazam, Alcatel, Boxster. Móviles que cuestan ahora mismo entre 150 y 250 euros y que son muy, muy rápidos y muy completos. Lo importante es que busques bien, que no mires por debajo de 100 euros, porque esos son de los que regalan con las tapas del yogur. Y sobre todo, que busques lo que busques, lo mires, ¿dónde? En tuexperto.com